Ah, Corruption Spandex Hermoso, ¿no creen? Un mod que nos lleva a explorar una nueva perspectiva de la corrupción Siendo que esta vez en Spandex Nos encontraremos en un universo en donde todos los personajes de mod son canon Personajes como Witty, Hex, Capy, Carol, Zonday Y por supuesto, Sarvent y Rook Haciendo que la incorporación de estos personajes puedan cambiar e interactuar Con las situaciones y acontecimientos de la corrupción original Sin dejar de ser el mismo virus que ya conocemos Pero ahora, en un universo... Expandido Creo que sin duda alguna, Expandex debe ser uno de los mejores fanmogs de Corruption Siendo que a pesar de que empezó siendo humilde La verdad es que las últimas jueces gozan de una calidad tan grande Que hasta a veces parece que fueran parte de Corruption hoy Pero un verdadero crack al viste Creo que algunos recordarán que en 2022 hice un video de la historia de este mod Y les dije que cuando sacaran más contenido haría una parte 2 con el resto de la historia Pues que creen mis estimados y estimadas El tiempo ha pasado, un año, WTF Y Expandex ha progresado, no diría que mucho, pero sí bastante desde entonces Así que en esta ocasión, vamos a seguir contando la historia de este universo tan lleno de personajes y de petroleros Y es por eso que estábamos aquí Así que gente, traigan sus helados napolitanos rusos Porque hoy les voy a seguir contando la historia de Corruption Expandex Bueno, es hora de seguir con esta historia Anteriormente en el MOG habíamos quedado en la presentación de este universo Una línea alterna en donde los personajes de MOG son canon Y la corrupción fue liberada Haciendo que ocurriera toda la historia del OG exactamente igual Hasta cierto punto Y es que verán, a pesar de que en la parte 1 Había dicho que la historia de Expandex ocurrió exactamente igual que la original Esto no es tan así Y es que la historia cuenta con algunas diferencias relacionadas a su contraparte original La primera diferencia la podemos ver en la web de Senpai En Corruption Original, WTF combatiría contra Senpai Quien explotaría liberando a Spirit e intentaría acabar con el enano Desafortunadamente no lo lograría En Corruption de Expandex esto pasó de forma similar hasta el day final Ya que en las batallas de Rooks En cierto punto, Spirit lograría tomar un poco de control de Hating Simulator Usando este poder para transformarse en glitche de Spirit Según palabras del Bigstein En Expandex así como WTF tiene su forma glitch Spirit también tiene su propia forma glitch Tomando esta forma para necesitar acabar con WTF Lamentablemente esto tampoco sería suficiente para acabar con él Y WTF aunque tuvo un poco más de dificultades Logra acabar exitosamente con Spirit O... eso parecía Antes de seguir con la historia principal Hay otra cosa que tengo que contarles Que es necesaria para entender el contexto del MOG Ya que esta es la razón en primera de todo el cambio de la corrupción La segunda cosa clave que cambiaría a Expandex sería la batalla final de Dug Creo que algunos recordarán que en la parte 1 había dicho que Dug en esta ocasión no sería el último superviviente del mundo Sino que simplemente sería el último de la ciudad Haciendo que haya menos corruptos en la zona Pero de igual forma habría lo suficiente para que Dug cayera Cosa que parece que va a ser igual en Corruptión Oji Porque ya se nos presentaron más supervivientes aparte de Dug Bueno, hace unos meses víctimas con Dugmash Que nos muestra como fue la batalla en esta ocasión Así que antes de seguir viendo que le pasó al ruso Vamos a ver esta batalla expandida La batalla estaba perdiendo y ya se estaba corrompiendo Y si lo hacía no habría oportunidad para el mundo y su familia Por lo que esta al saber que debía hacer se transformaría Activando su poder de demonio A pesar de que en esta ocasión no era todo el mundo Como estamos en un universo donde hay personajes de todos los MOGs De igual manera se habría incrementado el número de corruptos Pero esto no sería un problema Para Dug Boyfriend se enfrentaría a Dug Este estaba decidido a acabar con todo ahí La ciudad expectaba la batalla Y Boyfriend tendría a su Dug Battle Una última vez Estaba activa su poder de demonio Y estaba dispuesto a acabar con esto Boyfriend se confiaría mucho al inicio Pero al ver que era muy poderoso Expandiría su batalla Y el rapero Llamaría A los refuerzos Evil Pico entraría a la batalla Y así pensar un segundo Atacaría a su activo socio con todo lo que tiene Con su arma cantaría contra Dug Y aunque se forzó No le haría un rasguño Pico no estaba decidido a rendirse tan fácilmente esta vez Este cantaría más agresivamente contra Dug Y estaba dispuesto a ser sublante contra el demonio Pero ni así Conseguiría algo En este momento presenciamos el primer cambio Con respecto a la batalla original Y es que esta vez entraría a TACMA Ya corrompido A pelear contra Dug En Expandir TACMA habría sido corrompido Y en vez de transformarse en el gigante y monstruoso Omega TACMA Se volvería un corrupto normal TACMA habría quedado un poco herido Al llegar TACMA Pero ni un soldado Podría detenerlo Evil Darnel entra a luchar contra Dug A diferencia de la línea original Tanto Darnel como Darnel serían canónicos Y se habrían corrompido en esta dimensión Darnel toma su mechero Y empieza a cantar contra Dug Pero a pesar de sus esfuerzos El demonio Ni se inmuta Volvemos a presenciar algo familiar Y es que los Spooky Kicks corruptos Entran a luchar contra Daddy Dress Quienes en esas caras de felicidad falsas Atacan a Daddy Dress con su característico Spooky Dress Y no lograrían hacerle mucho Pero eso no quitaría Que hoy Es Spooky Mom Muy pronto Estos son seguidos de nada más y nada menos Que Witty Que también habría sucumbido a la corrupción En Spandex Witty esta vez tendría la oportunidad De vengarse de Dug Y no iba a desaprovechar Esa oportunidad A pesar de cantar a toda bomba Quitty no lograría hacerle un daño real Alada Daddy Dress Por lo que la corrupción Llamaría Al plan B La corrupta demon Mere Se entraría en la batalla De forma similar a la historia original Dug Caería rendido Ante su esposa Este no sabía que ella estaba corrupta En ese momento Sus emociones lo consumirían Haciendo que desactiven Su poder del demonio No soportaba el hecho De hacerle daño a su esposa Tag intentaría hacer que su esposa Entra en la razón Pero lo que él no sabía Es que su lamento No acabaría ahí La corrupta de Gilfran Entra a la batalla A pelear contra su padre A diferencia de la historia original Boyfriend habría decidido No dejar encerrada a Gilfran En su habitación Con Hating Simulator Dejándola ayudar en la batalla Tag tampoco sabría Que su hija estaba corrupta Que si ya estaba destrozado En ese momento Sus defensas bajan por completo La corrupción Entrando A su sangre Corrupto y premuelo a la batalla A acabar de una vez por todas Con esto Todo estaba perdido Tag estaba casi corrupto Y ya no le quedaban fuerzas Para seguir peleando Pero todavía debe haber una esperanza Solo una Muy pronto Dale empieza a decaer Este empieza a sentir Como la corrupción Se mete dentro de su cuerpo Y toma el control El último lamento Daddy Dearest Es consumido Por la corrupción Acabando así Con la última esperanza Para este mundo O eso parecía Verán si algunos recordarán En la parte 1 Había dicho otra gran cosa importante Que cambie la hora del MOG Y este tendría que ver con Boyfriend En ese video había dicho Que Boyfriend Habría logrado empezar a descorromperse Con ayuda de Soul Tal y como en la historia original Pero lamentablemente En un impulso de ira Daddy Dearest Pues le daría un certero golpe a Boyfriend Cozando que su salvación Se viera interrumpida Y volviera a corromperse Bien Hace relativamente poco Se subió otro video Que nos explica justamente Esto que les había dicho En el video original Siendo que se nos muestra Los acontecimientos Que pasaron después de Deckmash Así que Para poder ver Que le pasó a Boyfriend En Spandex Tendremos que retroceder un poco A la hora De despertar De forma similar a la línea original Boyfriend lograría Zafarse de los controles del virus Siendo que con ayuda de Soul Boyfriend Este empezaría a liberarse De la corrupción Sin alguien que interviniera Pasando los mismos acontecimientos De la historia original Hasta la batalla final Contra Soul Boyfriend En ese momento Una voz le gritaría furioso Que despertara Al despertar Boyfriend vería Que su proceso de salvación Fue interrumpido Por un hombre Familiar Al voltear Boyfriend se haría cuenta De que frente a él Estaba el mismísimo Daddy Devers Quien producto De su enfrentamiento anterior En Deckmash Estaba ya casi Por corromperse Daddy Devers estaba molesto Curioso De que por fin despertara Este le reprocha Todo el daño que causó Todo el sufrimiento Que provocó Por su culpa Todos fueron consumidos Por esa cosa Su esposa Su hija Todo fue por Su culpa Y ya era hora De acabar con esto Realmente nunca imaginé Que alguien como tú Llegara a esto Todo esto Todo esto Es por tu maldita culpa No permitiré que alguien Como tú Siga haciendo más daño No me dejaré vencer aún Acabaré contigo Y con todo lo que provocaste Y no importa Sacrificar el poco tiempo Que me queda Deck se dispone A acabar con Boyfriend No importando Sacrificar el poco tiempo Que le quedaba Así que Boyfriend Se prepara Para la batalla Contra el padre En medio de las tinieblas Una voz familiar Atormenta a Boyfriend Este era Doug Quien aunque ya estando A punto de corromperse Furioso por lo que provocó Estaba dispuesto a usar Lo último que le quedaba De poder Para acabar con Boyfriend Este no se deja perder Y Boyfriend Se enfrenta A Daddy Dirty Aunque la salvación De Boyfriend Habría sido interrumpida Por la llegada de Doug Este se habría logrado Descorromper bastante Así que tenía fuerzas Para luchar contra este Sin embargo Doug no estaba dispuesto A dejarlo ganar esta vez Esta vez Él no ganaría Música 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 ¡Gracias! Pero esto no sería tan fácil A pesar de la gran voluntad de Boyfriend, Kage era demasiado fuerte y estaba empezando a enfurecerse Este empezaría a sentirse mal ya que la corrupción estaba nuevamente consumiéndolo, causando un error fatal Para el Day 2, Boyfriend empezaría a perder su voluntad La gran fuerza de Doug estaba causando que este empezara a perder La corrupción lo estaba empezando a consumir otra vez Esta vez estaba cada vez más molesto, este empezaría a ponerse furioso Este no iba a tolerar perder contra él otra vez, esta vez no le dejaría ganar No puedo perder así, no contra alguien como tú Esta es una humillación que no puedo dejar pasar Después de todo lo que he hecho, después de todo lo que me has quitado No dejaré que tú tengas la victoria Dan empieza a usar todo el poder que le quedaba contra Boyfriend Este estaba aplicándole la misma técnica que Girlfriend usó contra él en la historia original Haciendo que Boyfriend se empezara a marear y a perder el control de sí Causa de los poderes de Daddy Libres A pesar de que Boyfriend habría logrado llegar hasta ahí Cada vez le costaba más soportar la agonía que le generaban los poderes de Doug Este le empieza a reprochar por todo lo que hizo Y como de verdad lo odiaba El rapero empieza a perder el control Boyfriend cae, resiste Pero el rapero no podía enfrentarlo Boyfriend no podía enfrentar A la corrupción Y Doug Es consumido por la corrupción Consumiendo la mayor esperanza para este mundo Y dejando a duda el destino de Boyfriend Bueno, ya le dimos un vistazo al pasado Ahora para seguir con la historia tendremos que volver al presente A pesar de todo lo que han perdido Aún había algunas personas que podrían ser los héroes de este mundo Aún quedaba una esperanza Y luego ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! Gracias.